Niki Buenas 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 Yung mga nalasiko Ito po 2 3 4 5 6 7 8 12. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. Ito, 22. 22. ¿Cómo en brazo? Sobra. ¿De ganan? ¿Puedo ir a $20? $20,000, ¿verdad? $20,000 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 ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No vale por qué, no vale por eso. Entonces, ¿es lo entiende? ¿Analmen con ustedes? No está, solo es mejor. ¿Están bien? Sí, sí lo entiende. ¿Están bien? Sí, yo estoy movie.